Y este joven parece un verdadero prospecto, Andy Rodríguez. Dos de tres, carga la pierna, Danny. El balón de la pierna, el balón de la pierna de Marça. Y este festival de Danny. Mucha envergadura, alto, sabe moverse bien. Y se va tener que lidiar con dos centrales que también es verdad que son muy fuertes físicamente. ¡Oye! ¡El gol! El balón de la pierna es perfecta. El final es perfecto. El final es excelente. Aquí es ese lindo, abierto final. Amb les puntes. Compte ara. Dani, que ja té la pilota. Dani Rodríguez, com deia el Rafa. Ja se'n va d'un en velocitat. Se'n va del segon. Continua la cop de tacó d'ahir. Dani que retalla el porter. Dani que continua. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Quin golàs, quin golàs del Futbol Club Barcelona. La jugada de Dani amb Víquer Bravo com li ha tornat de tacó. I no n'ha tingut prou encara Dani que ha dit, mira, aquesta sí eh. Mira, 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 mira. Retalla i torna a retallar per marcar a Plaea Porta Buida. Tanto Jiménez como Ibal lo están interpretando fantásticamente. Así que por ahí les estamos agotando. ¡Vamos a ver qué golazo! Gol, 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 gol. ...by the big man Cortes. And now Barstón will try to run. They've got numbers. It's an individual effort from Rodriguez. And for Dani Rodriguez! Off of the turnover. Rodriguez keeps it on his feet. It's still Rodriguez. He goes down. Fortuny. Hernandez back towards Dani Rodriguez. He's in here! Wonderful football! And this young man looks a real prospect. Gretel. The ball is about to go crazy. Dani Rodriguez. Now we're going to explain it. Because the swing by the golfer. The first, and the goal. Gol de Dani En cama dreta ¡Suscríbete al canal! La carrera de Dani Finalmente si le llega el balón Ahí está Dani encarando Vamos a ver dentro del área Sigue Dani Off the league Here's Daniel Daniel then crosses it in Itikert And that's a goal for Barça Jan Molina And that's a good player And the Rodriguez Gets to the bye night Looks to pull it back Big chat Rodriguez Still going It has stayed in play He's able to recover Danny Rodríguez Los diferentes buenos jugadores defensivos Y luego con balón Que son perfiles que buscamos nosotros Muy capacitados El carril izquierdo para que llegue ahí Con todo Iván Gabriel Que va dentro del área Retrasa ese balón Celebré la música Los 2010 Who Quil Lla Quil numbered No Let's true Quil 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 La pone muy abierto, remate, fácil, gol, gol, gol de Cris. La última ocasión del primer periodo para intentar marcar el segundo gol, para encarregar el triomf. Y va Dani Rodríguez, la centrada, Dani Rodríguez, al cop de cap, gol, gol, gol. Hace una tercera parte del encuentro y ha disputado en un minuto. Y de momento 1-0, dominio total del Barça. El Sants que ha tenido una oportunidad más o menos digna, el Barça. Ojo al chut de Dani, que buena mano de Álex García. El Sants que ha tenido una oportunidad más o menos digna, el Barça.